Hola, ¿qué tal chicas? Les saluda Mari de aquí de Fajas con Mari. Hoy les voy a modelar una faja y les voy a decir quién puede utilizar esta faja. Esta faja es la faja cachetera de broche y tiene tirantitos. Esta faja la pueden usar casi todas las chicas bellas. Las únicas que yo no les recomiendo usar esta faja son las chicas que tienen mucha pierna. Ahorita les voy a contar por qué. Me la voy a medir y les cuento el por qué. Ok, chicas bellas, ya me medí la faja. Esta faja es ideal para esas chicas que no tienen mucha pierna. Porque si una chica que tiene mucha pierna, mucha, mucha pierna, lo que va a pasar es que les va a sacar lo gordito de aquí entre el medio de las piernas y al tiempo de caminar van a ir golpeando sus piernas. No hay problema si se la ponen, pero no es indicada. Ahí les recomiendo yo una faja más larga. Esta faja es especial para esas chicas que usan mucho vestidito, que usan blusitas de tirante. También esta faja, lo que yo les recomiendo, chicas, que esta faja si vas a usar un vestido strapler o algo es fácil, te esconde los tirantes, te la metes de aquí de adentro y fácil para esconderte los tirantes, ¿ok? Esta faja tiene niveles de broche. Esta faja es para ir reduciendo medidas. Tiene niveles de broche hasta acá, hasta abajo, que eso quiere decir que si tú acabas de tener un bebé, si acabas de tener una limpo, una operación, te va a ayudar bastante a perder medidas de tu vientre bajo. Muchas fajas vienen desde aquí. Las fajas de Mari vienen desde aquí de abajo para ir perdiendo medidas. La faja de broche a mí me gusta mucho porque vas reduciendo medidas, vas haciendo cintura pequeña y me encanta este material. Esta faja la tenemos en color cocoa y en color negro. Se las súper recomiendo. Esta es una faja de uso diario de aquí, de fajas con Mari. Chicas, si les gustó mi video, no olviden suscribirse a mi canal y dale click a la campanita.